Oído, soy la palabra necia, yo soy la nueva competencia Con un estilo diferente, no es lo mismo que ustedes piensan Yo soy la poqu' indiferencia, lo que no entiende la ciencia Se dio petal de paciencia y sobre todo la inteligencia De limar con tanta potencia, de seguir con mi consistencia Ustedes hablan más que imprudencia, ayudan más que a conveniencia Estos dos juzetes, nega, yo me alejo, seguimos con mixta pero no pendejo Con los consejos que me dan mis viejos, ando broca famous, dos muñejos Cállese lo mamo, nega, aceptamos, metemos la onza, 28 grano Ya no fulano y me engano con el negociano, dime ayuda, por eso me levanto temprano Quiero ser el mejor, yo no juro en vano, como dicen los dubbies, suena bien pagano Mal arrebatado, nunca bueno y sano, tengo tanta cubana, creo que soy cubano Si quieres que te pilles de la tica y camo, acá malo, R15, lo que dispara En la casa, ciudad valenciano, no abusamos con mujeres y menos con ancianos Cabrones, razones, ustedes nada componen, hacen mierdas y con cojones Por la boca cagan bojones, tengo municiones que hacen explosiones Tengo conexiones y en ocasiones llegan en camiones o en aviones No tengo amigos, he visto las traiciones, por culpa de la mitad he visto decepciones Buscan los problemas pa' encontrar los soluciones Después que se los buscan, piden que los perdonen Si yo los perdono, con vos perdones Oh shit, aprendes del gel, M16 llegan de USA Las taquillas las bajan de calle y importado el Mercedes color charcoal El enemigo a paso, fallaste el gato, con quien siempre ando con el arrebato Los chavos que gano invirtiendo los gastos, siempre ando pelao pero siempre con pato Desde inmediato la envidia con vato, tengo un clas de balo que es un aparato Culpable de mucho asesinato y se encojona si yo no voy y remato Como desploma, ando con mis corillos en motora Tú no andas en mi combo cabrón, si tú no andas en una goma Dímelo vos, dímelo Barley Ustedes no peguen a ti, se lo diga Charlie, Charlie Ya, me llegamos a un nivel Con mi combo cabrón, si tú no andas en una goma